Hola amigos muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes los saludos con muchísimo gusto mi nombre es rogelio cardona el pariente el día de hoy me encuentro aquí en este hermoso lugar haciéndoles un vídeo más para todos ustedes y espero que lo disfruten hola amigos muy buenos días muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy los saludos con muchísimo gusto el día de hoy me encuentro haciendo un vídeo nuevo aquí en la playa de los caballos en la ciudad de bradenton florida cuentan que los lugareños han estado trayendo caballos a la bahía de palma sola desde la década de 1950 venga viaje y disfrute con los guías locales para experimentar la forma de bradenton de divertirse con los caballos usted también puede disfrutar de la vegetación de los hermosos manglares que son característicos de aguas que son encontradas en los esteros así como si ya se lo había mencionado en otros vídeos la importancia de los manglares los manglares ayudan a desalinizar el agua de los esteros ayudan a purificar el oxígeno hasta 10 veces más que los bosques verdes y si usted es de baja estatura no se preocupe porque aquí tienen una escalera para ayudarse a subir al caballo es decir que sólo tenemos que encontrarse al caballo este paseo consiste de aproximadamente una hora y media de tiempo iniciando con un pequeño curso de monto y desarrollo luego una cabalgata por toda la orilla de la playa para más adelante adentrarse a las aguas y terminar finalmente en el punto donde se inició y les aconsejo que visiten la página en internet de las dos empresas que le estoy mencionando aquí en la pantalla para conocer acerca de los precios y de información adicional una de las cosas que me impresionó bastante de estas personas que trabajan aquí en estas empresas es que pues mantienen la playa limpia levantando los excrementos de los caballos y pues esto es para evitar contaminar el agua pues lamentablemente si el caballo lo hace en el agua allá adentro pues es muy imposible de recolectarlo pero en sí ellos hacen una gran labor y mantienen este lugar muy limpio una vez que los caballos retornen a este trailer pues son bien recibidos con pastura fresca y agua para beber solamente por el simple hecho de haberse portado muy bien y me comentan que la mayoría de estos caballos han sido rescatados la mayoría de estos caballos tienen una historia triste y han sido rescatados de algún tipo de negligencia y pues bien amigos en esta playa no solamente hay caballos vamos ahorita a cruzar al otro lado de la carretera para mostrarles lo que hay y pues bien amigos nos encontramos al otro lado de la carretera y esto es lo que hay miren esta preciosidad actualmente pues la marea está un poco baja y pues la vegetación que se encuentra en esta playa la vegetación característica son los pinos usted puede venir aquí y disfrutar del día en familia abajo de estos pinos a la orilla de la playa y pues bien amigos hemos llegado al área donde rentan los Jess Kids aquí se habla también español por si quieren el servicio de Jess Kids aquí les voy a dejar la información del servicio de Jess Kids en la pantalla Gracias hola Gracias por ver el video pues bien amigos el día de hoy estamos disfrutando de un excelente día aquí en la playa crean o no, estamos ya a principios del mes de febrero el clima está sabrosísimo solamente que un poquito de viento y la marea pues como les decía anteriormente se encuentra un poquito baja y pues bien amigos aquí pueden aquí en su página web ustedes pueden escoger el horario que más les convenga y también revisar los horarios de disponibilidad y pues bien amigos en estos videos les voy a estar mostrando a todos ustedes lo que pueden realizar en una semana o menos de estancia aquí en el área de Bradenton por favor a todos los que apenas van sintonizando este canal por favor de presionar el botón de suscribirse y también no se olvide de presionar el me gusta y entonar la campanita para recibir futuras notificaciones de videos que sean subidos a este canal vámonos y acompáñenme en los siguientes capítulos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!